adiós casita buenos días como estáis estamos a lunes y mirad esta mañana ahora he acabado de hacer un vídeo de grabar un vídeo hace mil años que no hago nada para instagram sabes lo que pasa es que yo mi día no tiene horas para tanta cosa entonces lo que me pasa con instagram es que hay muchos mensajes privados muchísimos y tengo que contestar a tantos que es que no doy no doy abasto entonces he optado por no colgar nada no entrar nunca pero digo a ver entra así que si no os contesto estos mensajes privados es porque realmente o sea es que no tengo momento del día para hacerlo contesto a los mensajes de youtube contesto también los post de instagram pero es que de verdad que es que no tengo no me da la vida para contestar a tanta gente tantas cosas bueno pues eso es que hoy estreno este vestido que lo compré en estos del showroom privé sabéis que yo compro muchas cosas que me parece me costó no sé si 14 o 15 euros súper barato y han llamado a la puerta y un pedido que hice el otro día hubieron ventas de shane y compré unos sujetadores de esto es un poco como de deporte los que yo para verano me pongo mucho esto y por aquí tengo unos que ya veis que esto es más sencillo no puede ser este de color gris es súper sencillo un pack de dos que están aquí dentro vamos un pequeño uy estos que pequeños que son me cogí la L estos son ya directamente ni se abren por detrás eh me compré estos en beige y estos en blanco muy pequeñitos bueno chicas me voy a trabajar hasta me he cambiado de ropa porque tenía un poco de frío estamos a 22 grados y me habíamos un vestido que la verdad es que es como bastante de verano y vamos con el perfumito de hoy es un perfume que lo compré la semana pasada con mi código de descuento que hoy digo a ver qué más hay porque es que casi están todos agotados en esencia club y resulta que este que estaba 22 han subido a 27 que fuerte carlos que estaba muy barato pues la han subido el precio desde luego que esto esto de las de las tiendas online que van subiendo y bajando los precios así por el muerro no sé bueno esto es súper súper frutal esto tiene grosellas pero también se nota esa parte de ciruela que tiene la ciruela dulce y luego aquí hay un jazmín con vainilla con almizcle es un perfume que la verdad es que es una o de toalette pero tiene muy buena muy buena o sea es como que te la pones y notas que tiene buena intensidad no me veo yo con estas cejas hoy es una compra en chain he comprado dos fundas de almohada de cojines porque estoy comprando cosas para la habitación está de que digo yo de mis nietos y me apetecía poner como unos cojines con volante de cuadros de bichis blancos y azules y bueno o sea es que era como casi imposible todas en algunos sitios agotados en sí que encontraron un sitio me costaba cada cojín pues dice estamos locos o que igual yo que sé 40 euros en ese hombre y entonces he encontrado en chain unos que digo pues oye ahora me acuerdo cuánto me han costado no sé si cinco euros entonces como ya no quería poner nada más porque si no te vas metiendo para que te salgan gratis los gastos de envío digo a ver valen tres euros gastos de envío pues ala es igual me compro los dos cojines y pago los gastos de envío y ya está buenos días guapis bueno acabo de desayunar martes hoy me toca grabar el vídeo del jueves uy se me ha hecho súper tarde me voy corriendo a trabajar he estado grabando el vídeo y he estado mucho rato porque tiene una edición ya lo veréis y qué perfumito va a ser el perfumito de hoy vamos a ver vamos a ver pues mira me voy a poner este kiss me que es es un clon de flavia del good girl gone bad a mí me gusta más que el de mesón alhambra esto tiene un melocotón albara alba con albaricoque en esta salida y luego tiene unos nardos súper bonitos me gusta mucho está este perfume ese es para ahora ahora es una preciosidad buenos días ya estamos a miércoles ya me habéis visto como todos los miércoles pues va a pasar el tener que pasar el aspirador y fregar el piso otra cosita esta mañana sabes que yo compro muchas cosas en esto del showroom privé pues había una venta de nafnaf y me he comprado un vestido y dos blusas son dos blusas lo que me he comprado si un vestido y dos blusas y os dejo por aquí por aquí donde sale os dejo lo que me he comprado con los precios ya veréis que son muy baratos bueno como soy una desesperada de la vida y el otro día seguían los gastos gratis en notino pues y yo me compré de replay el con se llama casto tank que me gustó muchísimo que es un perfume que se parece muchísimo a escándal pues me pedí este que también estaba muy bien de precio y digo pues a ver qué tal ya que están los gastos de envío gratis voy a aprovechar para llegar un poquito huele bueno esto se llama replay reverse si en caso os dejaré el link abajo porque a veces luego me preguntáis cómo se llama bueno pues os dejaré el link abajo de este perfumito y mirad las notas que tienen estos son de salida manzana fresa y pomelo de notas medias jazmín y peonía muy guay y de notas de base almizcle y notas amaderadas pues muy bien un poco más tiene y no lo abro a ver hay que cerrar con ya ahora venga yo aquí vuelo ya al jazmín es un perfume al mezclado yo le he perdido mucho el jazmín me voy a echar bueno todavía me tengo que duchar pero yo que sé estos perfumes que apetece en ponerse así ahora que ya hace calor ahora le estoy percibiendo la manzana esta que tiene de salida manzanita la parte así del pomelo no le percibo nada no la percibo se puede decir nada cítrica o una cosa que está muy lejos muy lejos pero sí que la manzana así que se la así que se la veo el jazmín desde luego el almizcle es es un perfume súper primaveral limpio es el típico perfume de ahora para ponerse ahora de estos que son fáciles de llevar me salió por 16 50 euros o sea es tipo de si de marc jacobs hay un perfume fácil un perfume diríamos que de niña bonita también este perfume bueno y el nuevo mensajero me ha traído dos cosas ahora no sé por qué a veces los mensajeros me traen más de una cosa de sitios diferentes y el otro día compré para la casita compré unas colchas para la habitación de mis nietos de hecho quiero ir al zarajón porque he visto unas cosas que me han gustado bueno pues son estas estas colchitas que compré los tubets buscando buscando porque yo estaba buscando algo azul clarito para esa habitación y encontré esto que es como de canudillo de algodón es parecido a lo que tengo yo en esta cama que tengo puesto esto es lo de esta cama si si es muy parecido es de zarajón pero esto no lo compré en zarajón sino en otra tienda que se llama bueno no me acuerdo según caso ya os dejaré por aquí también lo que me costaron me están llamando del dentista porque me han dicho que ya tienen mi pieza hemos quedado a las dos menos cuarto que vaya que me la van a poner a ver si acabamos ya de una vez a ver hoy pues sí pues pues muy maja es un color un color que va a quedar muy limpio yo quiero que se vea que se vea una habitación como muy limpia como si estuvieras en el cielo acabo de llamar a la puerta y me han traído mirad resulta resulta que en esta en esta web de esencias club que pasa que se están agotando casi todos los perfumes de testes porque están súper bien de precio y además es que tienes este código que te sale con el 10% de descuento está súper bien y entonces el otro día dije voy a aprovechar y voy a cogerme dos que también me gustaría antes de que se acabe porque todos los que yo también tenía un poco clichados que quería se han ido agotando y entonces pues me acaba de llegar el paquete con estos dos ahora como me he puesto me he puesto este no sé cómo voy a hacer las pruebas mirar uno es irresistible bien viene con tapón ay qué bonita que es la botella una preciosidad eh qué bonita me encanta el otro tester veis un tester viene en caja blanca este y este viene en caja marrón pues este tester qué guay es qué bonita la botella también pizance de rochas que hace mucho tiempo que lo quería súper bonito bueno pues me voy al dentista que me ha dicho que ya tiene el diente me he puesto esta blusa la de shane que se ha quedado amarilla eh y me la he puesto porque está lloviendo está noculado y no se ve tanto el blanco que no es blanco pues sí se acaba de poner a llover bueno esto lo tengo muy cerca de mi casa por fin habemos diente ya lo tengo a la sexta buenos días pues acabo de grabar un vídeo de estos que ahora me da por hacer esto que es como un vístete conmigo y perfúmate y lo acabo de grabar que porque iba a la calle digo pues mira ya que me ducho me visto pues lo grabo además que es que me parece como muy divertido hacerlo me hace muchísima gracia ayer ya me llegaron los dos perfumitos de esencias club me llegó el perfume este de notino este es el replay que la verdad es que está muy bien es un perfume de ahora de niña bonita de ahora y bueno pues me voy a aprovechar que quería ir ayer al zar home y todavía no he ido así que me voy ahora hoy sí que ha habido suerte y he comprado algunas cosillas que ahora os enseñaré en casa pues sí hoy ha habido suerte y he encontrado cositas y ahora os las voy a enseñar mirad me he comprado estos pantalones que son es una M valían valían 50 euros y me han costado la mitad me han costado 25 y aquí hay un precio en en libras y otros en euros pues me ha costado 25 euros y valían pues el doble bueno pues muy chulos estos pantaloncitos y son la M pero yo creo que estas line de la freshance como aparte son de lino yo tengo unos muy parecidos de lino a ver si son 100% lino o llevan mezclado con algodón llevan 50% lino 50% algodón o sea súper bien y yo tengo unos muy parecidos a estos pero que son yo diría la misma forma pero tienen así claritos y tienen una rayita muy finita muy finita muy finita que a veces esa rayita me molesta pues porque depende de lo que lleve arriba yo que sé si hago estampado pues esa rayita como que no me va pues muy bien después he comprado esta camisa de lino que yo tengo no sé si siete camisas de lino del uniclo pero esta mirad qué chula que es de rayitas también yo tengo una que me encanta que es blanca con rayitas azules más finitas que esta pero he visto esta y ya sabes que a mí me encanta el rosa y esta pues también valía valía 50 euros y me ha costado también la mitad 24 90 después he visto esta camisa que es de hombre se la he comprado a edward y edward como hace crossfit y el tío se ha adelgazado un montón y está como fuerte pues yo creo que además de él es como bastante este hecho de cintura yo creo que le vendrá bien y si no para el marty veis estaba a 40 euros y ahora ha costado 12 90 bueno y ya por último me he comprado un pijama yo este mirad yo este pijama lo tengo igual de manga larga y pata larga este pijama es veis es de manga corta y pata larga y me ha costado súper bien de precio porque valen nuevamente 35 euros y me ha costado 14 90 15 euros y lo que voy a hacer es que le voy a cortar las patas porque además todos los pijamas que venden de pata corta yo que ya tengo una edad es como la pata demasiado corta entonces yo este me lo voy a poder cortar rollo bermudas un poquito por encima de rodilla pero ya está pues nada me lo voy a cortar me lo voy a coser yo y oye me sale por 15 euros un pijama súper chulo que me encanta que lo tengo igual por eso me encanta en pata larga y manga larga pues oye así para verano tengo varios también de donitlo varios pijamas de verano pero bueno yo eh si hay un tema que me gusta a mí es la ropa de dormir de me encanta todo lo que es ropa de dormir tanto de cama como de persona y he ido al zara home porque vi online una funda una funda nórdica para la habitación esta que digo yo de mis nietos de cuadritos de vichy digo que bonita no azul azul y cuando he ido va y resulta que no es azul es verde es un verde apagado pero ya digo no me gusta que no esté en la gama de los azules así que no las he comprado pero me he comprado estas para cambiarle a mí esta noche que estoy pintando tienen unos tiradores que son dorados que también los compré expresamente porque como la cama es dorada pero no sé he visto estos y me han gustado y los he comprado un zara home que aquí hay es un paquete que hay otro dentro que esto vale 3,99 4 euros y bueno pues entonces si me gusta como quedan tengo aquella cajonera que he pintado igual le cambio todos y les pongo también estos que quedan preciosas bueno pues aunque sea jueves nos vamos para la casita porque yo mañana tengo fiesta y el lunes también tenemos cuatro días y bueno tú vas mañana trabajar desde la casita pero yo pues nada mañana estaré de vacaciones y hasta el lunes también buenos días no puedo oír los ojos aún no puedo oír los ojos aún no puedo oír los ojos aún no tengo ninguna no puedo oír los ojos aún no es así y bueno me lo pongo Ah, mirad, igual nos lo había enseñado que dice dice esta maqueta que es es una biblioteca y la tengo aquí metida para que no le den mucho el polvo, que no caiga el polvo y nada, fue muy chulo hacerlo compré en Madrid, pero la venden en Aliexpress mucho más barato y aquí Eduard está haciendo el tranvía de Barcelona el tranvía Blau aquí lo tiene, que está ocupando buena parte de la mesa y yo me voy a poner ahora a cortar el pijama lo que os dije ayer mirad, me he traído este costurero que me lo regalaron cuando yo tenía 7 años y era el costurero que llevaba al cole cuando en el colegio nos enseñaban a bordar pues es este costurero lo he tenido toda mi vida es muy pequeño y tengo costureros grandes pero este es pequeño me lo he traído aquí tengo una muñequita para poner las agujas y me he traído pues hilos de colores porque tengo que cortar y también y coser cortinas el metro el dedal las cosas básicas los hilos las agujas y pues todos estos hilos para las que no lo sabéis estas baldosas las pinté las pinté yo con pintura para baldosas eran muy feas eran con unos dibujos grises y toda esta encimera es porque es es de granito pero también un color muy oscuro ahora se vuelve a llevar pero a mí no me gusta y la pinté con epoxi toda esta todo este trozo allá también y también también este trozo lo pinté con esta pintura que se llama epoxi que tiene un acabado muy muy duro es cara me parece que me costó 150 euros pero para mí vale la pena esta mesa la compramos en Wallapur no sé si me costó igual ni llegó a 100 euros la parte se hace mucho más larga se hace de 3 metros y era el color caoba un color oscuro bastante fea y bueno pues hicimos esto la decapamos en la parte esta de la tapa y pintamos de blanco las patas la decapamos la decapamos la decapamos la decapamos Tengo tres perfumitos para acabarlos Uno es este, el Sky de Gioia Es un perfume que tiene una rosa Pero es que tiene un punto verde De ese verde que a mí no me gusta Y pues a ver se lo acabo ya Y me pasa lo mismo con este Con el Versace El Bright Crystal Absolute Me pasa lo mismo Que también tiene un punto verde Y mira, me queda muy poquito ya Y también me he traído este que me gusta mucho más Bueno, aparte de la botella Es una fantasía, pero también lo quiero acabar Tengo, me dejé los Eiffel Aquí, y aquí tengo este El 262, que es el que se parece A Idol Que me gusta mucho, mucho Y aquí, encima de la mesita de noche Tengo este, que es el que Representa, que imita Al Fleur Narcotic Que es el U19 Pero, a ver Es un poco anodino Y lo tengo aquí Para cuando hago la cama Echarle por encima Lo he hilvanado Antes de empezar a coserlo Y lo he planchado Para que me sea más fácil Ahora Coser el dobladillo Vale Segunda lavadura Pues ya está Pues ya está Por 15 euritos Tengo este De pijama Y ahora de verano Con la pata más larga Pues este mueble del Ikea Que lo pinté De este color azul clarito Ahora le voy a poner Una mano de Barniz mate Porque yo esto lo pinté Con pintura de pared Y esto, bueno Se va a ensuciar un montón Porque es mate Y además que Luego si lo limpias Igual se salta Le voy a poner esto Pues ya está Vamos a esperar Que se seque un poquito Y ahora tengo que dar También otra mano A las mensitas de noche Estas Y en esta habitación También le tengo que dar La segunda mano De pintura blanca Aquí el armario este Así que este fin de semana Es largo Pero tengo muchas cosas que hacer Pues ya está Segunda mano dada Bueno chicas Estoy mirando Estas cortinas Que compré En Ikea De otro día Tengo que cortarlas también Me hubiera gustado Otro color Un color más beige Bueno Pero el caso está Que estoy aquí Midiéndolas Y en un cajón Me he encontrado yo Esto que compré También en el showroom privé Que compro todo allá Y son Estos Vinilos Y el caso está Que acabo de hacer esto Pero no lo tengo claro No lo tengo claro Bueno Voy a coger un metro Eso es falso Eso es falso Es falso Pero es que claro Esto está siempre Muy oscuro Porque Cuando nos vamos Cerramos todo Y eso es falso Y esto de aquí También es falso Y esto también es falso Pero bueno Le da un poco de verde Y queda más bonito Ah bueno Y eso también es falso Pues vale Ya he cortado Este trozo Que sobra De una cortina Corto por aquí 67 Pues ya está Y el otro trozo Bueno eso también Antes de coserlo Lo elbano Para que luego sea Mucho más fácil coser Pues ya está Ya tengo un lado cosidito Ya está Venga A colgar las cortinas A ver como están Pues ya están las cortinas Colgaditas Que por cierto No las he planchado Pero paso de plancharlas Y mirad Al final he quitado las flores Y he dejado solo mariposas Sí Es como si fuera el cielo Y está lleno de mariposas Y aquí en este lado He puesto las flores aquí Pero no No las tengo todas Bueno pues ya está bien por hoy He hecho muchas cosas La verdad Así que me voy a duchar Porque todavía no me he duchado hoy Y nos vamos a comprar Y luego nos iremos a A tomarnos algo Al pueblecito Así mejor Buenos días Estamos ya sábado Hace un día feo Si veis Está nublado Y me toca Pues en esta habitación Tengo también que Cortar las cortinas Tomar las medidas Y cortarlas Así que Hoy eso voy a hacer Acabo de Editar el vídeo De esta semana Y digo Venga Ya está aquí Porque son muchas cosas Y nada Aquí ya veis Que este fin de semana Es de trabajar sin parar Pero ¿Sabéis lo que me pasa? Yo llevo muchos años Trabajando en digital Que todo se hace A través de una pantalla Y nada Se toca Y me encanta Hacer trabajos manuales Donde yo toco cosas Puedo sentir las cosas Las puedo tocar Las puedo ver Las puedo Bueno Lo vemos todo Pero las puedo tocar Las puedo oler Y si quiero Las puedo hasta morder Así que Me quedo con esto Esta habitación Ya está Casi Casi Finalizada Le cambiaré Estas Lamparitas Porque Ya os digo Tienen Por detrás Tienen el hilo negro Y no me gusta Que se vea Por aquí Un hilo negro Así que Se las cambiaré Y Así que Estas tres habitaciones Que hay aquí En este piso De arriba Pues Ya están Ya están Casi Están en marcha Está casi acabada La de mis nietos Casi acabada También Y Estamos ahora Por la última Que tengo ahí Tengo ahí Al mario Que me está haciendo Una de polvo Que es que me estoy poniendo Estérica Porque ahora está Puliendo En las ventanas Que son de madera Estas las cambiamos Y no son Esto parece madera Pero es aluminio O No sé O son algo que hacen ahora Que no sé qué material es Pero Las de allá son de madera Y las está puliendo Y Me está dejando Todo otra vez Hielo de polvo De verdad Me coge una histeria Con el polvo Que no podéis ni imaginar O sea Porque ¿Qué pasa? Es que No es Sacar el polvo Es que tienes que lavar Toda la ropa Porque toda la ropa Se llena de polvo Y estoy todo el día Hielo de lavadoras Porque está todo El polvo Se mete en los armarios Y en todas partes Mirad todo lo que ha hecho Y este armario Dentro Está lleno de ropa de cama Que la voy a tener Que lavar toda Porque Esto está Mirad, mirad, mirad Mirad todo lo que ha hecho De Eh Del techo Pues sí, aquí está Que le están saliendo Hojas verdes Donde no las tuvo Porque Estuvo como dos semanas Sin regarse Por allá por Por enero Se le cayeron Todas las hojitas De por aquí Y ahora están saliendo Bueno, pues eso Aquí me quedo Haciendo la comida Aquí está Chup, 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 chup Y aquí tenemos Estas cerezas Mmm Que ya es el tiempo Estas cerezas Que me encantan Bueno, chicas Me despido Como otros sábados Que me despido En este momento Estoy aquí editando Uy ¿Quién está ahí? Se está haciendo la siesta Y estoy aquí editando El vídeo Pues nada Nos vemos Próximamente Y que tengáis Buen inicio de semana Un besito muy grande Un besito muy grande